Un segundo de bronca, de labia desmedida, le costó una roja pesada a Ramón Wanchope Ávila. El supuesto nueve titular de Boca, que empezó el amistoso contra universitario como suplente de soldano, fue expulsado a 17 minutos de haber ingresado al campo de juego del Estadio San Juan del Bicentenario. En la cancha Néstor Pitana dio a entender que el cordobés se había ido de Boca. Y lo que se confirmó, a la salida del vestuario, casi 50 minutos después de que terminara el partido, el árbitro, más suelto y tomando con humor lo sucedido, ratificó que Ávila le había faltado el respeto. ¿Qué le dijo el nueve? Anda a preguntarle a Wanchope, él sabe muy bien lo que me dijo, respondió el juez ante la consulta, y si bien no dio especificaciones al respecto sí aseguró, sonriente, que no había manera de que le perdonara la roja. Uno de los asistentes que salían del vestuario con él la sintió y comentó que fue una falta de respeto muy grande. Según el reglamento de transgresiones y penas a Wanchope podrían caberle de 1 a 12 partidos de suspensión, dependiendo del artículo que se le aplicara. Artículo 185, suspensión de 3 a 12 partidos. Al jugador que provoque de palabra o actitud al árbitro, discuta en tono violento, ofenda o insulte, se mofe o burle de palabra, gesto, actitud, ademán equivoco. Hacerle ademanes obscenos o injuriosos, manosearlo o tironearlo de la ropa o inferirle cualquier otro agravio. Artículo 186, suspensión de 1 a 4 partidos. Al jugador que proteste los fallos del árbitro o se dirija en términos descomedidos o con ademán haidado así a la persona del árbitro y sean de menor gravedad que los previstos en el artículo 185 de este reglamento. Si le dan 3 fechas o menos, el 9 de Boca cumplirá la sanción en partidos amistosos. Pero si le dan 4 o más tendrá que hacerlo en encuentros de Superliga. Por el semblante de Pitana, todo indica que no será tan grave y que Russo podrá contar con el paradebuto oficial contra Independiente, el próximo 26 de Enero.